El Partido Político Español Unas 70 personas, entre ciudadanos españoles y mexicanos, acudieron a la presentación del Partido Político Español Podemos en la Sala Mercurio del Distrito Federal. Podemos no es un partido que surge como un grupo político más, una élite política más, que surge con la intención de la que se un espacio, no, esto tiene lugar en un contexto de crisis profunda y sistémica. Durante la presentación, los miembros del Partido Político fundado por el profesor de Ciencias Políticas, Pablo Iglesias, hablaron del programa económico que quieren implantar en España para hacer frente a las políticas de austeridad que afectan al país. El voto rogado fue una de las dudas recurrentes de los ciudadanos españoles presentes en el acto, que resaltaron las complicaciones burocráticas que impone el gobierno español para votar desde el exterior. El Grupo de Podemos México lleva un año implantado en la República con varios círculos y realizan reuniones abiertas donde pueda asistir cualquier interesado. Con información e imágenes de Frank Richard, Agencia Informativa Cuadratín México.